El macrismo se fue, pero la sociedad que posibilitó al macrismo queda. Hay mucha gente para la cual capaz el individualismo prima más que la solidaridad y que en la cual permea este discurso de la falsa meritocracia, pues sabemos que no es meritocracia, sino una naturalización de determinados privilegios. La economía macrista llegó a una situación de virtual default o sea de cesación de pagos, o sea que el Estado argentino perdió capacidad de pago de una deuda totalmente descontrolada, fundamentalmente en los dos primeros años de la economía macrista. Llegó a la economía a un nivel de desindustrialización impactante. La velocidad y la intensidad de la desindustrialización es fabulosa. Uno puede, siempre hacemos la comparación con los otros dos ciclos neoliberales, los de la dictadura militar y la de la década del 90, y cuando uno analiza, bueno, qué es lo que pasó ahí, hubo desindustrialización. Pero la intensidad y la velocidad de la desindustrialización en la economía macrista es impactante, porque fue fulminante. Lo que Alfredo describía recién, a mí me suena como una compactadora. La Argentina no tiene la estructura social de Guatemala o de Honduras, con una cremita de las que se puede, en la elite de Guatemala o de Honduras uno casi puede decir nombres y apellidos. En la Argentina uno usaba, de acuerdo a la categoría que quiera, elite, clase, etcétera, etcétera. En estos años de Macri, volvimos a los nombres y apellidos, como si fuera 1890. La Argentina ya había pasado la etapa de 1880 a 1890, en todo caso. Volvimos a los nombres y apellidos. Los grandes beneficiarios fueron nombres y apellidos identificados e identificables.